Ay, 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 al que le quema el guancho de esa ropa, ¿eh? Te importo de esperosarme la vida, me arrastre la esperanza al espalco Te importo que se encierran el llanto, mi amor y mi sueño, no es cierto que no Te importo que el grite me rodilla, ay, no me haga sufrir De este modo, y hoy querí que me olvide de todo Sorrando los ojos, a tanto dolor Vos, vos me has hecho mucho daño, mira, te he adorado y me mentiría Pero tanto, tanto daño, todo, todo el que podía Y te parece todavía, que te puedo perdonar O sea, como una ira, para el resto de mi vida Que en otra cosa ya va Por cierto, chicas, que no perdonamos A nosotras tampoco, perdón Si era yo, marito, que me sentí yo Quien me viera llenando de labios Ay, con la pura verdad en tus labios Me siento que harías lo mismo que yo Ay, ay, te callás porque sé lo que digo Porque puedo gritar lo que siento Ay, porque ahora no sos mi tormento No sos mi locura, ni quiero tu amor Ay, 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 vos, marito Vos me has hecho mucho daño, me dejaste con la boca Te adoraba y me mentiría Pero tanto, tanto, tanto daño, todo, todo el que podía Y te parece toda vida ¿Qué te puedo perdonar? No, 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 no O sea, como una ira, para el resto de mi vida ¡Pero vamos a acabar! ¡O sea, como te irá, para verlo de mi vida! ¡Pero vamos a acabar!